Ambiente y sabor a esta serenata, una serenata donada por el ingeniero Luis de Andas Rodríguez y su distinguida esposa, la señora Leticia Pérez Cristóbal. Vamos a bailar ahora, esto que se llama... La cumbia bambú. Agarra a tu pareja, vamos a comenzar a bailar y dice... Ahora, venga, venga, ese sabor y dice... Vamos a comenzar a bailar esto que se llama... La cumbia bambú esa noche. El sonido que sí te hará bailar. Dale sabroso. Dale sabroso y dice... ¡Ahí va! Los chicos HDs. Venga dice... Sabroso. ¡Ahí va! Vaya para toda la 3MC. Y el baile de San Juan, un éxito terremotero. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Vaya para Isabel, de parte de un admirador... Secreto. Y el tema de ojos azules hoy... Se llama... La cumbia bambú esa noche. ¡Bien! ¡Sabroso! Muchos dicen tener fama y grandeza. Esos charales... De San Panchito. Y toda la 0-3... Y la cantina. Ese picaflor... La mejor empresa. Y un terremotazo... Para la señora Leticia Pérez Cristóbal... Que ya está bailando... Échale con sabor... Échale con sabor y dice... ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Así como yo! ¡Y si no, pruébate! ¡Y eso que no viene en chor! ¡Aiga! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Vaya para todos los trabajadores de Distribuidora Cosme! ¡100% terremoteros! ¡Pero mira qué bonito ver bailando toda la gente esta noche! ¡Qué sabroso bailar! ¡De mi casa me salí sin permiso! En la calle nos conocimos Pocos pero locos Así nos pusimos Ese Carlos Ese Pato El Foiz Y un terremotazo hasta la luz hoy ¡Sabroso! Entre cañones y cohetes Y luces de bengalá ¡Hijos de la vacancia! ¡Anunciando su llegada! ¡Ese Pepe y el Perry! ¡Ese Guapo y el Zapo! ¡El Reyes! ¡El Chiva! ¡El Peluda! ¡Y un terremotazo amarillo es hoy! ¡Grecia y Roma! ¡La cuna del conocimiento! ¡Cárdenas! ¡De los Cuervos Ley! ¡Lugar de nacimiento! ¡Ese Chocho! ¡El Loro! ¡El Cartes, el Cholo y el Chino! ¡Ese Pimporro! ¡Ese Puchín y el Tortas! ¡El Clale! ¡El Bolas y el Gordo! ¡Puro terremoto! ¡Ese Pimporro terremoto! ¡Porque Dios vendió la vida! ¡Santa Iglesia! ¡Eres la... ¡Séptima Maravilla! ¡Hoy, Mañana y Siempre! ¡Fuerpos Ley! ¡Ese Pimporro terremoto! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Del Cielo que yo grandizo! ¡En la Tierra se deshizo! ¡Malditos chicos del futuro! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Ese Rayer, el Ratón! ¡El Valle y el César! ¡El Tobillo! ¡El Chambas y el Rana! ¡El Peri y Martín! ¡Ese Vilos y el Quinquín! ¡Oso! ¡Derroa! ¡Ese Pancho y el Chino! ¡El Chuleta! ¡El Cantiflora! ¡Lo más chingón que Dios hizo! ¡El Peri y Martín! ¡Sabroso! ¡Dale que se acaba! ¡Dale que se acaba! Vaya para Esos malditos macarios Oye Échale Tu terremoto señal nos llama Tu música nos hace bailar Esta noche Los crucitos te venimos a apoyar Ese coreano El pimi Ese pollo y el pablo El pifas El chupis Hoy, mañana y siempre con el sello Síguelo Sigue Sigue Dale que se acaba Dale que se acaba Ya se va La cumbia Bambú Sonido terremoto Sonido terremoto Escúrute La cumbia Se acaba Sigue erdote La cumbia